Junio es escenario de múltiples actividades para la toma de conciencia contra el abuso, el maltrato hacia los adultos mayores. Estas actividades son impulsadas desde la Municipalidad de Río Cuarto, desde el Espacio Ili a través del Gobierno de la Provincia de Córdoba y también del Programa Educativo de Adultos Mayores pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es por eso que hoy en la tarde de UNIRIO TV estoy acompañada por dos de las representantes del Espacio Ili, que ya es muy reconocido en la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias por haber venido. Magdalena Alloveras, directora de este organismo, y Liliana Tarditi, gerontóloga también especialista en esta materia que vamos a estar desarrollando hoy. Así que muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por interesarse por nuestra experiencia en el Espacio Ili a con los adultos mayores. Para que vean que realmente no hay peleas entre el PEAM y el Espacio Ili a, ¿no? Porque siempre por ahí se marcan las diferencias, pero el contrario, siempre trabajamos en conjunto, ¿no? Exacto. Es la idea de toda política social sumar los recursos y pensar en cómo beneficiar a nuestra población adulta mayor. No hay competencia y los mismos protagonistas de esto, que son las personas mayores, hablan de esta manera, ¿no? Que en el PEAM nace en tal tallera, por ahí en el Espacio Ili a encuentran otra alternativa, pero van sumando los beneficios. Estos espacios han marcado la diferencia en la ciudad. ¿Realmente se está tratando de incluir a los adultos mayores, a mantenerlos en una vida activa? Absolutamente. Yo creo que, bueno, nuestra experiencia es a partir del 2014, pero nosotros habiendo comenzado con un pequeño número de talleres y de personas mayores que participaban, hemos ido incrementando año a año y hoy llegamos a tener una participación de más de 1.800 personas mayores que concurren semanalmente a los talleres, junto con 168 propuestas de talleres y una serie de actividades también para que las personas mayores puedan, bueno, participar en la medida de sus posibilidades y gustos. Incluso, algo que nos parece importantísimo es poder brindar propuestas para todos los meses del año y no solamente para los ciclos lectivos, que es un poco lo que se hacía antes. ¿Y cuáles son las principales necesidades o demandas que tienen los adultos mayores y por las cuales llegan al Espacio Ili a? En realidad, nosotros partimos de la idea de la diversidad en el envejecimiento y esa diversidad se muestra no solo en relación a los intereses que contaba May y el abanico de propuestas que se ofrecen, sino también en cuanto a lo que buscan a través del aprendizaje de tal o cual asignatura. Esto de pensar el aprendizaje como una actualización permanente, pensarlo como una manera de vincularse con otros y de seguir perteneciendo a esta realidad social, a este contexto que se va renovando permanentemente. El aprendizaje como una manera de desarrollo personal por aquellos que apuestan a enriquecer sus capacidades, sus potencialidades a través de los espacios educativos. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso como instituciones al servicio de la población adulta mayor es justamente diversificar las propuestas, diversificar los formatos a los fines de poder contener a mayor cantidad de personas mayores. Y dentro de todas las etapas de la vida, la vejez aún es aquella etapa que no está resuelta desde las políticas públicas de cómo incluir a los adultos, más allá de estos esfuerzos que han tomado protagonismo en el último tiempo. Pero en cuanto a la familia, digo, a lo social, digamos, todavía, ¿es la etapa de la vida o son aquellas personas que quedan relegadas? Sigue siendo un momento de curso vital donde hay un imaginario social bastante peyorativo, bastante en contra de los derechos de los adultos mayores. Pero en términos de políticas sociales, en los últimos años hubo algún impacto, algún crecimiento importante, tal es así que la última reglamentación, por ejemplo, en términos legales, es el acuerdo en que se sumó a Argentina en el 2017, que se traduce en la Convención Interamericana de Derechos para las Personas Mayores. Esto habilita a, desde el derecho, chequear, controlar, si se quiere, mirar algunas situaciones que hacen al maltrato cotidiano que reciben nuestras personas mayores. Si bien, como órgano legal, falta mucho para todavía implementarlo y verlo concretamente en las acciones cotidianas, ya es un instrumento a favor que defiende la cantidad de derechos humanos que, por ser personas mayores, debieron destacarse a nivel internacional. ¿Y tienen algún tipo de relevamiento donde se vea la situación en la que están pasando los adultos mayores? Si sufren algún tipo de maltrato, abuso por parte de sus familias. O sea, cuando ustedes ven la realidad de cada una de las personas que asiste al espacio. Y sí, hay distintas realidades y uno lo puede observar diariamente. No obstante, lo que nosotros notamos es que el impacto del participar de un dispositivo como el Espacio Ilia lo nota la familia en el acto, porque nosotros tenemos muchas familias que se acercan con curiosidad para ver qué es lo que ha cambiado tanto la realidad del adulto mayor que participa o por qué se suman a actividades. Nosotros, por ejemplo, como una manera también de educar o concientizar a la población en general y no quedarnos solamente en el ámbito de las personas mayores y de los límites de Lilia, hacemos actividades intergeneracionales o actividades en las cuales los participantes pueden traer algún invitado y realmente notamos el impacto que produce en las personas que van a Lilia por una vez como invitados de encontrarse con una realidad que no se imaginaban. Y en definitiva, en encontrarle una explicación al cambio que ha experimentado el adulto mayor que participa. Más allá de las actividades de recreación, de esparcimiento que tanto disfrutan los adultos mayores en estos espacios, se habla de derechos también. Exactamente. La palabra derecho nos atraviesa desde todas las prácticas en los distintos talleres. La idea como misión institucional es concientizar, sensibilizar acerca de estos derechos porque difícilmente podamos generar un buen trato si no conocemos el alcance de los derechos del otro. Y por eso insisto con esta idea del viejismo que está tan instalado en nuestra sociedad. A veces desde las mejores intenciones, pero nos encontramos con personas que dicen bueno, voy a elegir yo por él porque no puede o no va a venir mi papá por tal razón o estas escaleras no las puede subir. Digo, en realidad son cuestiones que siempre la persona mayor tendría que tener autonomía para poder elegir su proyecto de vida. A veces, inclusive en términos familiares, ni sin lugar a duda en términos sociales también, tergiversamos el derecho del otro en ese sentido pensando que lo acompañamos de mejor manera si generamos las decisiones en lugar del otro. Pero eso genera también una dependencia en la propia persona mayor que no es saludable en términos del envejecimiento que va atravesando. Y en ese sentido, desde Lilia tratamos permanentemente de generar actividades formativas tanto para el adulto mayor como para los facilitadores de los distintos aprendizajes que conviven en la institución. Tenemos ahora, por ejemplo, el día 15, que aprovechamos la ocasión para hacer extensiva la invitación, una actividad de formación que versa sobre las características de los programas y la gestión de los talleres socios recreativos y educativos para personas mayores. La finalidad de esta actividad, a cargo de una especialista, gerontóloga ella, de la Universidad de Buenos Aires, es justamente brindar herramientas y difundir la información para que los dispositivos o los encuadres de trabajo en los que van a aprender tejidos, van a estimular la memoria, van a aprender folclore o lo que sea, sean más pertinentes para el desarrollo de la persona mayor. ¿Por qué se elige junio para estas actividades? Porque el 15 de junio es el día internacionalmente acordado para sensibilizar a la población sobre estas situaciones de maltrato y la toma de conciencia de la necesidad de un cambio. Y Magdalena, ¿qué otras actividades tienen previstas? Bueno, tenemos, en realidad tenemos previstas actividades que apuntan a la concientización de la sociedad en general sobre el tema del maltrato. De modo que así como tenemos para los facilitadores autotalleristas un taller vivencial con... Anicraz. Anicraz, como decía Liliana, tenemos también el 21 de junio otro taller apuntando a los derechos de las personas mayores, va a ser el taller de Derecho sin bastón llevado adelante por... Nancy, no me acuerdo la pérdida de la ciudad de Córdoba. También estamos viendo en pantalla los flyers y la información sobre las actividades. Trabajadora social y tiene una formación en gerontología comunitaria y nos va a venir a hablar fundamentalmente del derecho en la vida diaria. Y también vamos a tener para ya fin de mes, el 28 de junio, un taller, tejer para ayudar, se llama el taller, donde una tallerista de Lilia, Eugenia Centeno, convoca a los adultos mayores para tejer, para donar al Asilo San José los productos de la jornada de tejido. Vamos a tener en casi todos estos eventos a la vez intervenciones de los adultos mayores, con taller de teatro, con Diego Torres que es su tallerista, en el caso de las... Del evento del 28. No, del evento del 21, del taller de derechos. Y vamos a tener también participaciones de talleres en la jornada del 15 de junio, donde vamos a recibir a la especialista NICAS. Es importante, me parece destacar, que vamos a tener dos horarios para la participación en el taller, uno a la mañana y uno a la tarde, del día sábado, son de cuatro horas cada una de las jornadas, para que pueda elegir la gente, porque el taller está abierto a cualquier persona que trabaje en educación o en talleres socioculturales para adultos mayores, pueda participar y vamos a entregar certificados también. Se trabaja en esta materia específicamente en asilos, geriátricos, aquellos espacios que también, donde los adultos mayores son los protagonistas y por ahí siempre están en la mira de si cumplen realmente con los derechos de estas personas, si hay un buen trato en el trabajo cotidiano, en la vida cotidiana. En realidad, nosotros no tenemos injerencia como institución hacer ese relevamiento. Lo que sí tratamos permanentemente es de mantener en contacto los distintos grupos sociales a los fines justamente de difundir más la información sobre estos derechos. Actividades como esta de tejido que contaba Magui se hacen también en el PEAM, durante este mes se dan fortalecido la agenda en ese sentido y creo que con la misma intencionalidad de acercar la participación social de los grupos de personas mayores que están en las instituciones educativas y que por ahí tienen acceso a otro tipo de recursos, a este tipo de población de adultos mayores que conviven con otras realidades. ¿Tiene que ver esto de los recursos económicos de cada familia con respecto al trato que se le da a un abuelo o a una abuela? No necesariamente los recursos económicos. Generalmente tiene que ver con los recursos educativos que haya en la familia donde hay una persona mayor. Y además con esta posibilidad que en estos últimos años está más visibilizada de cuestionar estas ideas prejuiciosas. Hasta ahora era habitual hablar de, por ejemplo, que la memoria se perdía con el paso de los años por una cuestión de que menguan los recursos cognitivos que están a la base de esta capacidad intelectual. Hoy sabemos, gracias al avance de las neurociencias, pero en un abordaje más integral desde la psicología, que en realidad esos recursos cognitivos van de la mano del posicionamiento psíquico de la persona. Entonces también es importante trabajar los aspectos cognitivos para promoverlos, pero no siempre pensando o arraigados a la idea de este deterioro. Y muchas veces el maltrato se crea por ese desconocimiento. Digo, si yo estoy entendiendo de pronto que el otro por tener tantos años puede no recordar lo que le voy a decir, quizás ni pruebe decírselo. Entonces tratamos de evitar desde la educación ese tipo de maltrato que también es permanente. ¿Y qué sector de la sociedad o de la familia es como aquel que está más resiliente a adaptarse a estos cambios o a ver cómo puede tratar al adulto mayor, a su abuelo, a su padre? Generalmente por ahí los niños, los jóvenes son quienes se identifican más con esta etapa de la vida y entienden más o lo naturalizan, ¿no? No sé, bueno, Liliana es el especialista que me puede responder a esto. Pero te voy a responder con una anécdota, porque en realidad nosotros cuando empezamos con este formato que Maggie recién comentaba de las actividades abiertas a la comunidad sin poner un límite de edad para que puedan acceder, tuvimos una primera experiencia donde un grado de un colegio estuvo invitado y los niños pasaron en un recreo que se hizo de la jornada, pasaron al patio donde hay instalaciones para hacer actividades deportivas. Y los escuchábamos nosotros decir entre ellos, bueno, acá vamos a venir nosotros cuando seamos viejos, cuando nosotros tengamos la edad de ellos vamos a estar jugando en este lugar. Y eso te permite ver que de alguna forma rompen esta mirada tan estereotipada y tan denigrada de lo que es la ancianidad, ¿no? Te hace ver a la persona mayor desde un costado más saludable, más realista. Entonces, sin lugar a dudas, probablemente el impacto que debamos buscar con la educación sea en primer lugar con los niños. Porque además de esa manera estamos trabajando esta sensibilización hacia un buen envejecer. No solo para el trato con las generaciones actuales, sino también para revisar nuestro propio proceso de envejecimiento. Magdalena, para todas las personas que nos están mirando y que desean participar en el Espacio Ilia, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pueden dirigirse al Espacio Ilia, Mosconi 286, ex predio del Viejo Hospital, o pueden comunicarse telefónicamente. Tenemos también una fanpage que se llama El Vocero de Lilia, en Facebook. Y, bueno, pueden llegarse en cualquier momento porque hay talleres a donde pueden sumarse a cualquier altura del año. Y también tenemos otras actividades de las que pueden participar. Entre las actividades que tenemos proyectadas para este junio, también tenemos el día 14 de junio una tómbola solidaria por el buen trato. Eso va a ser coordinado por nuestra profe Carolina Garello. Y hay que inscribirse. Se puede hacer llamando telefónicamente. O, en la grilla de eventos, está la dirección en la que pueden anotarse de manera virtual. El requisito es llevar un alimento no perecedero para colaborar con el Hogar María, Madre de Dios. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido y por el aporte. Y, obviamente, que dejamos abierta la invitación a todos los que quieran participar. Por supuesto, incluso a ustedes. Te agradecemos mucho este lugar y los invitamos a participar de toda la agenda de eventos que, como vos dijiste inicialmente, son eventos que propone el PEAN como programa de la Universidad Nacional. Son eventos que propone también la organización de la municipalidad y nos sumamos como espacio. Muy bien. De esta manera, entonces, en la tarde de Donirío, hablábamos de todas las actividades que se están proyectando para este mes de junio, para la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato hacia la vejez, hacia los adultos mayores que tanto necesitan de compartir y de estas experiencias también. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!